Bienvenidos a ECONEWS, estas son las noticias de julio y agosto. Desde marzo de este año, 350 elefantes se han encontrado muertos en África. Según informan funcionarios del gobierno de Botsabana, en julio se encontraron 281 cadáveres, cifra que probablemente pudo ser mayor. Botsabana es el país con la colonia de elefantes más grande del mundo. La edad de los elefantes muertos oscila entre los 18 meses y los 5 o 6 años, según afirma el portavoz de la Autoridad de Gestión de Parques Nacionales y Vida Salvaje de Zimbabue. Los elefantes caminan en círculos mareados antes de caer muertos, muchas veces de cara al piso, sin una explicación razonable al respecto. En los últimos días de agosto fueron encontrados 22 elefantes en la Reserva Forestal Panda Masui, también en el Parque Nacional San Bessie y en la zona cercana a Woodlands State. Los elefantes presentan una amenaza considerable y es su causa para la obtención del marfil de sus colmillos. Sin embargo, en los cadáveres encontrados no hay ni ausencia de colmillos, lo que indica que esta no es la razón de esta gran cantidad de muertes. Según los veterinarios y expertos en Vida Silvestre, entrevistados en algún momento por National Geographic y un estudio ya referente a las muertes de los elefantes, entre las posibles causas se encuentran las siguientes. También podría ser una combinación de todas estas causas o los factores ambientales. Por ejemplo, que este año se dieron lluvias muy tardías después de un periodo muy prolongado de sequía. Los expertos creen que para obtener una explicación se requiere de un muestreo de los cadáveres del suelo y del agua en las inmediaciones casi inmediatamente después de la muerte. Este es un desafío abrumador porque los lugares son muy remotos. Para el momento en que lleguen ya las condiciones climáticas pudieron degradar en buena medida el cuerpo para poder obtener las pruebas necesarias para su posterior examen. En el Atlántico Norte, en una región de Dinamarca llamada Isla Feroe, se practica desde tiempos ancestrales la caza de ballenas. En julio, 250 globicéfalos negros y 35 ballenas de flancos blancos fueron masacrados en la isla más al sur del archipiélago, Suduroi. La caza de ballenas se remonta al año 3000 a.C., en donde se recolectaban y cazaban las ballenas que se varaban en las costas para su subsistencia. Claramente se consumía dentro de la misma comunidad, no implicaba una caza excesiva y mucho menos exportación. El límite sostenible para la caza de ballenas se excedió en el siglo XX, con la mejora de la tecnología y el aumento de la demanda de recursos a nivel mundial, llegándose a sacrificar 50.000 ballenas en la década de 1930. No solo esto, las técnicas de caza empezaron a ser más agresivas y empezaron a usar pequeñas embarcaciones para asustar a los cetáceos en mar abierto mediante ruido y llevarlos a la costa. Los usos ya no eran para carne únicamente, solamente en 1956 en una fábrica rusa se emplearon más de 980 toneladas de piel de ballena para fabricar zapatos. Terminando de comentarles esta información y saliéndome un poco ya de la objetividad de la noticia, quisiera dejarles una inquietud. A mí personalmente me indigna esta tradición, así como me indigna la otauromaquia o la crianza de ganado para su posterior masacre en lo que llaman en mi país plantas de beneficio, lo cual me parece un nombre muy bonito en comparación a lo que realmente se hace allí dentro. Entonces la pregunta es, ¿de pronto nos creemos más ecológicos porque dejamos la matanza en manos de otras personas y no necesariamente vemos un mar lleno de sangre? En lo que va del año, 800.000 hectáreas del estado de California se han visto afectadas por la época o temporada de incendios en Estados Unidos. Específicamente el Creek Fire, que provocó evacuaciones, calcinó 55.000 hectáreas y destruyó 65 inmuebles. Al momento está fuera de control, hoy 8 de septiembre. Por otra parte, en las últimas dos semanas de agosto, 505.860 hectáreas fueron afectadas por los incendios. Con más de 50 personas atrapadas entre las llamas, por ahora en refugios temporales, los bomberos de Fresno intentan acceder a ellas, pero la cantidad elevada de humo impide la entrada de los helicópteros militares. Durante el fin de semana, salvaron a más de 200 personas atrapadas cerca del embalse Mammoth Pool. El portador de Cal Fire afirma que en los últimos 33 años no se había visto un incendio que superara los 2 millones de acres. Este incendio de condiciones extremas ha involucrado el trabajo de 976 miembros del departamento de bomberos. Sin embargo, no nos podemos olvidar que no son solo los humanos los que sufren de estas catástrofes. Especialmente en una tan grande y nunca antes vista en Estados Unidos. Veterinarios de California atendieron a más de mil animales que sufrieron quemaduras por los incendios y han recibido más animales que en los últimos años. Los animales que se vieron afectados son alpacas, caballos y gatos, entre otros, los cuales huyeron del área de Wine Country del norte de California. Según Fox 26 News, hay centros de evacuación de animales, ya sean pequeños o grandes, de diferentes dueños, aún sin conocerlos como un tema ya filantrópico. El link de los videos los pueden ver en la cajita de descripción. En Alaska, el gobierno de Estados Unidos busca entregar contratos energéticos para la extracción de gas y petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, antes de que finalice el año. Una región que ha estado protegida en los últimos 50 años y donde habitan importantes colonias de osos polares y renos. La autorización para estas actividades petroleras en el Ártico existe desde el 2019 y fueron otorgadas por el Congreso estadounidense. Y el gobierno tiene plazo hasta diciembre de 2021 para entregar los contratos. Sin embargo, el presidente Trump planea otorgarlos antes de que se termine su administración. Desde la autorización dada por el Congreso en el 2017, diversos grupos ambientalistas han luchado en los tribunales para impedir la llegada de compañías petroleras al Ártico, advirtiendo de los riesgos que supone para el medio ambiente. Una vez que estos contratos sean otorgados a alguna compañía, sería muy difícil reversarlo. Estas son todas las noticias que les he priorizado para contarles en esta ocasión de los últimos dos meses relacionados únicamente a temas ambientales. Espero te hayan gustado muchísimo. Me gustaría mucho saber si de pronto tú has escuchado de otra situación preocupante o algo bueno que ha sucedido alrededor del mundo en el país que te encuentres. Entonces espero tus comentarios y te veo en la próxima misión. Adiós. 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 Adiós.